familia probablemente el café más goloso sea el bombón y hoy os digo cómo hacerlo en casa de una forma sencilla y fácil primero me he preparado este café de colombia de la gama aromarte de día que está espectacular y ahora vamos con la espuma de leche muy fácil mira en un tarro de conserva vacío vas a poner un poco de leche entera agítalo durante 30 segundos perfecto ahora lo metemos 30 segundos más en el microondas y listo en el fondo de una taza leche condensada y ahora colocamos el café sobre la leche condensada y por último si te gusta colocamos la crema de leche y listo café bombón un clásico